¡Suscríbete! 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 Amiga, no seas malo, bebé, de tu lado tanta tontería, que es lo lejos comenzar el día, junto con una nueva teoría, para amarnos. Bebé, no te has dado cuenta todavía, que te amo, bebé, ya no quieres solo ser tu amiga, no seas malo, bebé, de tu lado tanta tontería, que es lo lejos comenzar el día, junto con una nueva teoría.